DIMELO, DIMELO, DIMELO TV, mi gente se reventó ahora mismo el tag que acaba de sacar hoy un tema que se llama Follow Me, este video estaba todo el mundo esperándolo porque hay sorpresa, vamos a ver que nos trae esta ahí. Adiós, el tag se fue a los Jazz Sparrow, déjenme en los comentarios si les está gustando esta pinta, que yo sé, con buena calidad, la verdad. Estoy escribiendo, pero tú no me escribes, dime qué está pasando, anda por donde vives, ayer me conecté, a tu vista yo entré, y vi que no me sigues, porque no me da falome pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, tengo carete, loco no te da curiosidad, porque es que no te da curiosidad, y si tú quieres yo te sigo a ti na' más, na' más, na' más, na' más. Ya la sustra yo la más tengo bloqueada, 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 si quieres yo te sigo a ti na' más, na' más, na' más, na' más, na' más. Está interesante el tema, el tema es una onda live, está volviendo de nuevo a sus principios, a su música, a su onda fashion, eso me gustó mucho porque, este que tenía hace tiempo, un video, no recuerdo bien el nombre, mi gente, soy un caso, ya estoy cansado de decirles en los videos, que no me los aprendo, pero en un video que era como en un yate con el Lusitano cantando y era esa onda de relajado, un tema relajado que son los temas que el Tiger se le revienta y yo creo que este es uno de los que se le va a dar. Déjenme en los comentarios de ustedes que creen y el Tiger, voy a aprovechar que ya que este Tiger es tremenda promoción, mi hermano, tienes que pasar por la mejor jugería de todo Miami, 4U y 6 jugerías, la mejor de todo Miami. Mi gente, lo que ustedes quieran hacerse ahí, 4U lo hacen. Los ojos de la abuela, tremenda pieza, pero cuando fue más fuerte de la cabeza, siempre con lentes oscuros no le interesa, excusaos de que hoy anda con la cara esa, esa. Ando de perro, ando con un muestro donde lo entierro, si nos vemos descargamos no me aferro, si yo lo que estoy es para meter este hielo, por eso sigo esperando, a ver si te decides. Eh, me quedé ahí con la parte de Tiger con la bandera por la arena, parece que Tiger iba a colonizar, y se encontró ahí a las mellizas, en las mellizas en la, en la, en la, en el eslote, está llorando, acabando, además el Tiger sí se dijo, buen, buen elenco para el video, el video, no, me faltó la cotorra nada más de ahí, ¿dónde está la cotorra? Eh, llevo el día escribiendo, pero tú no me escribes, dime qué está pasando, ando por donde vives, ayer me conecté, a tu vista yo entré, y vi que no me sigue, porque no me da falome pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, tengo carita en loco, no te da curiosidad, porque es que no te da curiosidad, y si tú quieres yo te sigo a ti na' más, na' más, na' más, na' más, na' más. De las otras yo las más tengo bloqueadas, 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 si quieres yo te sigo a ti na' más, na' más. Master Vega, que tiene su... Eh, Tiger siguió trabajando mi gente con Master Vega, un tema producido con Master Vega, que bien, que bien, que bien, me gustó, de hecho, recuerdo cuando tumbaba el vecino, él lo dijo en varias directas, digo, oye, Master Vega, lo conocí mi gente, esto viene lejos. Eh, todo el mundo sabe que Galarraja es brujo, hoy en día, está ahí, es de cuando el tiempo es zapate frío, Tiger lo habló en aquella época, disculpen, y hasta ahora es uno de los productores de Tiger siempre, ¿me entiendes? Así que parece que han mantenido, vamos a ver si el Master la ve ahí también. YUNI 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 Es uno de los productores más, más fuerte que había ahora mismo, de hecho, tenía, y además hicimos varias encuestas, y ahora analizando, casi todos los temas que se están pegando ahora mismo, son producidos en la serie de La Music, YUNI 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 ¡Acaína! Un avi YUNI Voy a decirte, sé que ya está aquí y no le diste like Le te suscribiste al video, suscríbete Y dale like, mi gente, que esto se calienta Dímelo, dímelo, dímelo TV